A nuestro compañero Ariel Corgatelli, que nos va a contar las novedades en cuanto a la tecnología. Buenas noches Ariel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches chicos, ¿cómo andan por ahí? Bien, todo en orden. ¿Contaron las novedades en cuanto a la tecnología? Mira, digamos, hoy les quiero hablar de un tema diferente, en donde, digamos, el tema puntual hablamos de la seguridad y todo lo que tiene que ver con tarjetas de crédito y cómo utilizarlas de la mejor manera. Ustedes habrán escuchado, lo voy a dividir en tres partes, para hacerlo fácil y sin mucho tecnicismo. Tres partes. El primero de ellos, la semana pasada, un informe que sacó el FBI, que dio a conocer que iba a haber un gran hackeo o un vaciamiento de cajeros automáticos a nivel mundial. Es una técnica que se llama Jack Pouting, que lo que hace es cambiar un disco rígido de adentro del servidor, del equipo que tiene los ATM, que son los cajeros automáticos que conocemos normalmente. Se le cambia de una forma manual y de esa manera se puede hacer un recambio y se hace que el cajero empiece a entregar billetes de forma constante. Esto, digamos, por suerte no sucedió. En algunos lados hubo ataques de ese estilo, pero hay que tener presencia física en el lugar. Eso, por un lado, no hay que hacerse problema desde nuestro lado, porque es difícil hacer eso. Bueno, ya les digo, hay que estar en el cajero, hay que violar el cajero, hay que abrir el cajero, entrar a la computadora que tiene dentro del cajero, y todo eso no es fácil. Y después entra todo lo que tiene que ver la ingeniería social, porque quizás hay una persona que se hizo pasar como un técnico del banco, ingresa al lugar y, bueno, puede trabajar. Pero es difícil, o sea, no es tan fácil. Se le instala un malware y así pasa. Ahora, el otro inconveniente que se vio, y que de hecho en mayo, si mal no recuerdo, de este año, hubo un problema aquí en Capital Federal, en Palermo, en donde había una persona que insertaba dentro de los cajeros automáticos un lector de lo que sería la banda magnética que tenemos en cada tarjeta. Ustedes saben que la banda magnética guarda toda nuestra información y es lo que va a detectar el cajero cuando insertamos la tarjeta en el mismo, detecta, nosotros ponemos un código y ahí ingresamos al mismo. Digamos, es una tecnología bastante antigua, o sea, tiene bandas magnéticas antiguas. Entonces, lo que hizo esta persona fue instalar una especie de, digamos, de suplemento en el mismo lugar que estaba la banda magnética, que no es una cosa de invento argentino. Ojo, en Brasil es mucho más fuerte que en Argentina. Brasil es el primero que está en este tipo de cosas y después viene Argentina, en Latinoamérica. Y no hay tantos casos tampoco acá. Y bueno, lo que hicieron fue instalar eso, entonces guardaba toda nuestra información cuando insertábamos la tarjeta y estaba todo guardado en el frente del cajero. Había como una especie de tapa que tenía unas baterías y, digamos, tenía un almacenamiento, una microSD. Eso es por un lado. Y el otro punto, ahora les digo cómo, digamos, descubrir ese tipo de cosas. Y el otro punto importante que, digamos, es bastante manual y que se puede utilizar de varias maneras para hacer fraudes. En donde, por ejemplo, vas a un comercio, das la tarjeta de crédito, en el comercio, que bueno, puede llegar a ser que, digamos, que no sea un comercio tan bueno, digamos, ¿no? Claro. Entonces, te toman la foto del frente de la tarjeta, el dorso y, además, el documento. Normalmente, cuando nosotros vamos a un comercio, por ejemplo, un local de comidas, podemos agarrarle al mozo o al mozo, le podemos dar lo que sería la tarjeta con nuestro documento, puede hacer la copia de eso y lo que hacen es clonar el tipo de tarjetas. Y no solamente clonar, sino que, tranquilamente, ponerle que el comercio no tenga nada que ver, pero, digamos, la persona que recibió la tarjeta puede tomar los datos y después hacer compras por Internet, porque lo que necesitan, como ustedes bien saben, son los números de la tarjeta, la fecha de vencimiento, el nombre completo, más el código de seguridad y el documento. O sea, tenés toda la información para poder hacer este tipo de fraudes. Y, además, el tema de la clonación de tarjetas. Entonces, ¿cómo solucionamos el primer caso en el cajero automático cuando entramos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En principio, tratar de, digamos, si nosotros somos, digamos, tenemos un banco específico, estar atentos a cómo son los cajeros. Porque todo dispositivo ajeno que se le ponga al cajero es visible. Si, por ejemplo, vamos al lector, por decir algo, y vemos que el lector es diferente al que conocemos, porque nosotros vamos siempre al cajero de nuestro banco, no importa la sucursal, y vemos que es un cajero, de una forma. Y, de repente, vamos a este y tiene un lector diferente, de otro color, o está más sobresalido. Y, bueno, nos fijamos, o sea, bastante manual. Si eso se puede sacar, lo movemos un poco, lo podemos tirar para afuera. Si eso sale, evidentemente tiene un clonador para copiar la banda magnética. O sea, ahí no insertamos ninguna tarjeta y hacemos la denuncia en el banco, porque, bueno, van a hacer fraude con eso. Estar atento sería, entonces, Ariel, a cómo es el cajero, y, de última, tocarlo para ver si hay algo flojo, y de ahí, de alguna manera, determinar si puede llegar a clonarse una tarjeta. Exactamente. Y lo que están haciendo los bancos, que está muy bueno, es ahora, seguramente, ustedes lo habrán visto, que todas las renovaciones de la tarjeta no solamente vienen con una banda magnética, sino con un chip, que es el Refidee, que ese chip brinda la información electrónica. Eso no quita que se puede clonar la información. Y cuando damos la tarjeta, tratemos de seguir la tarjeta, tratemos de que, digamos, no darle la tarjeta confiados normalmente. Ahora, a todo esto, siempre tengan en cuenta, en Argentina al menos, que hay una denuncia. Tenemos 30 días. Hay que estar muy atentos a los resúmenes, porque tenemos 30 días para hacer un reclamo, y la tarjeta nos tiene que devolver el importe si en esos 30 días se encuentra un pago de nosotros. Disculpame que te corte, Ariel, pero te damos muy justo con el tiempo. Te agradecemos, como siempre, la información en cuanto a tecnología. Después, ya esto lo vamos a poder desarrollar más profundamente. Así que, te agradezco, y, bueno, que tengas un buen martes. Muchísimas gracias. Igualmente para ustedes, chicos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bueno, decíamos que íbamos a tener en el último bloque de nuestro noticiero las imágenes de lo que había sucedido en nuestra provincia con respecto a la marcha del 21A. Vamos a ver algunas imágenes y también lo que opinaba la gente en esta marcha que se replicó en Mendoza y que tuvo manifestaciones en todo el país. La idea es, básicamente, pedir por que los senadores aprueben la ley de extinción del dominio, que permite que aquellos que han tomado algo que no les corresponde, lo devuelvan y permite devolverle al pueblo un montón de cosas que le robaron, que le sacaron y que no se utilizaron en su momento para poder hacer las cosas como correspondía. Y, por el otro lado, que las personas, que los senadores, en realidad, y que todas las personas que están amparadas y avaladas por fueros, no se escuden a esos fueros para evitar un proceso o para evitar ser investigados en razón de su función pública y en razón de revisar cómo gobernaron y cómo ejercieron la función pública. No pedimos un veto. Sencillamente pedimos que los senadores que tienen, de alguna manera, la palabra final puedan comprender y entender que acá hay una parte del pueblo de la Argentina y en cada ciudad, en cada plaza, de cada provincia, a esta hora también estamos diciéndole a los senadores que queremos que haya una ley de desafuero, especialmente para aquellos senadores que, bueno, que como la señora Cristina Fernández de Kirchner y otros más, han hecho de este país un país donde se ha robado y donde se ha ultrajado y donde se ha prácticamente devastado. Y que este país cambie de una vez por todas por pedir el desafuero, la extinción de dominio. No es lógico que no devuelvan la plata. Quiero que sea más lógico el país, nada más. Si lo pedimos todos como un pueblo unido, sí, se va a dar. Si no, es imposible. No va a cambiar nada. En cambio, sí. Lo logramos. Tenemos todo el camino allanado para hacer un país mejor, más civilizado. ¿Qué opinas de la situación actual que está viviendo el país? Bien, no es la mejor. Macri se está equivocando en un montón de cosas. Después de esto, se va a tener que cuidar también cualquiera que venga.